El director del área metropolitana y los alcaldes que la conforman, Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Codazzi, recibieron el premio Medalla Verde Internacional, Misión Ambiental por La Paz, por liderar procesos y actividades encaminadas al mejoramiento y conservación del medio ambiente. Este reconocimiento estuvo a cargo de la Fundación Especial del Medio Ambiente. De igual manera, premiaron al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por fortalecer el desarrollo ambiental del Cesar y crear en su primer gobierno la Secretaría de Ambiente del Departamento. También exaltaron la labor de los integrantes del Ejército Nacional de Colombia, quienes vienen realizando operaciones militares atacando factores de inestabilidad, como la explotación ilícita de yacimientos mineros, la deforestación, el contrabando ilegal de madera, tráfico ilegal de fauna silvestre, entre otras, así como la realización de jornadas de siembra en la Serranía del Perijá.